A lo largo de este fin de semana, la Policía Municipal ha llevado a cabo un total de 35 propuestas de sanción. Ante las previsiones del buen tiempo, entre las actuaciones previstas para este fin de semana, se encontraba hacer un especial hincapié en la zona del monte. Fue por la tarde cuando se encontraron un mayor número de grupos pequeños de gente y es ahí cuando se pide ayuda a la Arzainza. Actuaron ambas policías de forma conjunta y el resultado fue la identificación de 62 personas por no cumplir algunas de las medidas, que son el no estar dentro de las limitaciones perimetrales o la ingesta de alcohol en la vía pública o por superar el número de personas que puedan reunirse en los grupos. Eso es lo que ha pasado este fin de semana, en realidad. No es que haya habido… ¿No ha habido una quedada? ¿No ha habido una quedada como hayamos podido igual diferir los medios de comunicación, de la nota de prensa, de las tantas… Yo creo… ¿No ha habido una quedada masiva? ¿Y eran pequeños grupos? No, no, no. Eran pequeños grupos de gente que ha quedado para ir al monte y que, bueno, pues algunos sí que han ingerido alcohol en esos pequeños grupos, pero no ha habido ninguna quedada, ni ningún macrobotellón, ni nada de esto.